Esta es una pieza informativa del programa ADN Dignidad, implementado por Acción Contra el Hambre, el Consejo Noruego para Refugiados y el Consejo Danés para Refugiados. La música que tanto nos representa, que nos alegra, nos emociona y nos invita a reconocernos a través de los sonidos, es una herramienta de expresión que fortalece la reconstrucción de identidades y sociedades. Su poder en los procesos comunitarios ha sido elemental para comprender lo que nos diferencia, pero también lo que nos une. Francisco Castillo nació en Caracas y se creó en Villa de Cura, municipio Zamora del Estado de Aragua, ciudad donde vivió la mayor parte de su vida. Francisco es educador venezolano que llegó a Cali desde hace dos años. Luego de cantar en autobuses para sostener a su familia, hoy se reinventa en esta tierra adoptiva y crece tanto personal como profesional. Es director de la conocida agrupación musical de niños y niñas migrantes Sin Fronteras. Este insignia maestro se graduó en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL como profesor en la mención de educación rural y dirigió por más de 20 años el Ministerio de Música Voces Nuevas en la iglesia San Luis Rey de Francia de su ciudad. El grupo Sin Fronteras, además de su director, está conformado por artistas adolescentes de origen venezolano, exmiembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil Simón Bolívar, llamada también El Sistema. Fundada en los años 70 por el maestro José Antonio Abreu, hoy fallecido. En su año y medio de fundados, Sin Fronteras ya ha pisado importantes escenarios de Cali, como Probartes, Auditorio de la Universidad Libre, Teatro de la Concha, Sede Comunal en Floralia y la Sede de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía. Ver la cara de satisfacción de estos jóvenes y la sanación de su duelo migratorio a través de la música es algo que te lleva a pensar que ha valido la pena cada sacrificio y cada vivencia de estar aquí fuera de Venezuela. Devolverles la esperanza a estos jóvenes venezolanos cuando ellos pensaban que no volverían a interpretar una pieza folclórica de su país o a tocar un instrumento. eso me llena de satisfacción. Francisco es consciente que el camino a la cima es cuesta arriba. El proyecto no tiene financiamiento ni mucho menos instrumentos musicales. En cada presentación se los prestan. Esa situación no les permite ensayar de forma constante, tampoco de forma regular. Sin embargo, la magia se esparce cuando estos avesados instrumentistas dan vida a las partituras. La música es inclusiva. Cuando le das poderío a los jóvenes a través de un instrumento musical, los estás alejando de los vicios, de la delincuencia, y les ayudas a encontrar un camino y fortalecer el sentido de pertinencia por el territorio que les brinda una oportunidad. Sin duda alguna, esta agrupación musical está construyendo lazos de hermandad, ya que uno de los objetivos primordiales de su agrupación es consolidar un grupo binacional y diluir así los sentimientos de xenofobia, traspasando con su melodía todo tipo de muros y consolidando su ambición de llegar a ser sin fronteras. Esta fue una pieza producida en el marco de los talleres de radio comunitaria del programa ADN Dignidad. Para escuchar más de estos productos, visite nuestra página www.adndignidad.com El programa ADN Dignidad es operado por Acción Contra el Hambre, el Consejo Vanez para Refugiados y el Consejo Noruego para Refugiados. La iniciativa de Radio Digital es implementada por la Fundación La Otra Juventud. Para escuchar más de estos productos, visite www.adndignidad.com www.adndignidad.com www.adndignidad.com